La verdad es que estamos muy contentos como gobierno regional y su consejo, de manera unánime se ha aprobado la conservación de este espacio, un espacio que alberga la población penal, pero que también alberga funcionarios y funcionarias de Gendarmería de Chile que cumplen una labor día a día al interior del recinto penitenciario. En ese sentido, relevar esta votación, sabemos que hay que hacer esfuerzos importantes al respecto hasta el compromiso del sector de poder avanzar en la mejora de una infraestructura mucho más amplia. Como región estamos al debe en esa materia, el sector de justicia, si bien ha hecho un compromiso, es necesario que este se materialice también a la brevedad. Y nosotros como gobierno regional apoyando para poder otorgar mejoras en la calidad de vida de todos los habitantes de nuestra población. Tenemos que destacar el apoyo y obviamente la aprobación al proyecto de conservación de la cárcel de Coyhaique, por un monto de sobre 666 millones de pesos. Esto es justamente una infraestructura que data del año 1965, que tiene un deterioro bastante visible, sobre todo en el tema eléctrico y el tema sanitario. Hay que hacer varias modificaciones y arreglos al interior, como así también en lo que son los exteriores. El centro penitenciario es de larga data, necesitaba estos aportes, estos recursos para poder estar a un estándar aceptable que otorgue dignidad a las personas, porque si bien es cierto están allí condenadas por delitos y en algunos casos muy graves, ellos están privados de su libertad, pero no de otros derechos. En este sentido, agradecemos la disposición de la gobernadora del Honorable Consejo Regional de Aysén, que nos ha permitido aprobar este proyecto, ponerlo en práctica y esperamos prontamente en ejecución. Gracias por ver el video. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Estos son los titulares de hoy. Encuentra en Cuerpo Sin Vida, el local comercial ubicado en calle Luterio Ramírez. Entregan vivienda a adultos mayores en Puerto Cisnes. Comienza Ornamentación Navideña de la Comuna. Comienza Ornamentación Navideña de la Comuna. ¿Cómo le va? Bienvenido, día miércoles ya 30 de noviembre de este año 2022. Se nos va ya el undécimo mes de este año. Saludamos a todos nuestros amigos conectados a esta hora a través de nuestra señal online, a quienes nos siguen por la señal del TV cable acá en Puerto Aysén y también por la Melincana TV en Melinca. Comenzamos con algunos hechos policiales de esta mañana. Un accidente de tránsito ocurrido en sector Rivera Sur y también el cuerpo encontrado de una persona adulta de sexo masculino al interior de un local comercial ubicado en calle Luterio Ramírez. Dos hechos marcaron la agenda policial de este miércoles. El primero, un accidente de tránsito ocurrido en la esquina de las calles Leopoldo Carbonell y Carmela de Fredes en la población Los Huemules del sector Rivera Sur de Puerto Aysén. Producto de este hecho, se activó el ABC de la emergencia y fue el mayor de carabineros, Patricio Bustos, quien entregó detalles de este choque entre dos vehículos particulares. A las 10.00 horas, Carabineros recibe un llamado de un accidente de tránsito que se había originado en calle Leopoldo Carbonell con calle Carmela de Fredes. Para eso se activa el ABC, concurren los organismos de emergencia y dentro de las diligencias que realiza el personal de Carabineros logró constatar que un vehículo menor que circulaba por calle Leopoldo Carbonell en dirección al oriente, al momento de llegar al cruce con calle Carmela de Fredes es impactado por un vehículo que lo hacía por esa arteria en dirección al sur el cual no respetó la señal pare que se encuentra en el lugar y resulta con daño de consideración en el cortado izquierdo de su vehículo. Aquí los conductores fueron trasladados al hospital para realizar su contratación de lesiones como así también realizar la alcoholemia y de esto uno de los conductores fue diagnosticado con lesiones de carácter leve. Y aquí lo importante es destacar que ambos conductores lo hacían en normal estado de temperancia. Otro hecho registrado la mañana de este miércoles fue advertido al interior de la panadería Patricia ubicada en calle Eleuterio Ramírez en el centro de Porta Aysén muy temprano Carabineros fue informado que al interior de este local habría un hombre sin vida así lo detalló el mayor Patricio Augustos. A las 09.30 horas personal de Carabineros recepciona un llamado a través de nuestra central de comunicaciones con la finalidad de verificar el hallazgo de una persona que se encontraría fallecida al interior de una panadería ubicada acá en el centro de la ciudad. Para esto nuestro personal se traslada al lugar y lamentablemente constató que en el interior se encontró una persona sin signos vitales, por lo tanto se procedió a clausurar el lugar del hallazgo e informando al Ministerio Público quien dispuso el trabajo de la brigada de homicidio y la policía de investigaciones con la finalidad de que se pueda verificar o descartar la posible participación de terceros o el hallazgo de cualquier otro antecedente de interés criminalístico para esta investigación. Tal como lo señaló el oficial de Carabineros, el Ministerio Público instruyó a la brigada de homicidios de la PDI y al Servicio Médico Legal desarrollar las diligencias de rigor. La persona fallecida se trata de don Eladio Navarro, conocido comerciante y dirigente de la Cámara de Comercio Local. El día local de Puerto Aicén se encuentra averiguando las circunstancias del fallecimiento de un comerciante. Esto ocurrió el día de hoy en el sector céntrico de la ciudad. Este hallazgo de cadáver se tuvo conocimiento a las 10 de la mañana cuando persona de Carabineros recibe la denuncia efectuada por parte de una de las dependientes del negocio, Patricia, en una panadería ubicada en Caerio Octario Ramírez quien dio cuenta del hallazgo del cadáver sin vía del propietario de este local, con el Eladio Millán, de 58 años de edad. Por tal motivo se dispuso a la proporción del personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones a fin de establecer las circunstancias del deceso, realizando las diligencias en primera instancia las que pueden establecer un fallecimiento de tipo suicida, descartándose por este momento la participación de terceras personas sin perjuicio claro está del resultado de la pericia de autopsia que se verificará en transcurso de las próximas horas en Servicio Médico Legal. Bueno, vamos a continuar con esta información. También la presidenta de la Cámara de Comercio de nuestra ciudad se refirió al hecho y principalmente al fallecimiento de uno de sus directivos. Sí, bueno, muy penoso este despertar del día miércoles al enterarnos de que estaba fallecido nuestro director de la Cámara de Comercio y aparte socio por muchos años de la Cámara de Comercio, donde el avión Navarro, quien era dueño de Panadería Patricia nos tocó a todos, yo creo, la fibra de nuestro set porque él era un comerciante muy especial. Si empezamos a hacer un poquito de memoria, él fue panadero por muchos años de la Panadería Orlando. Él se inició con Orlando Troncoso por muchos años. Posteriormente Orlando le vendió gran parte de las máquinas para que él emprendiera solo y arrendó esa esquina que le puso nombre Patricia, donde empezó de a poco, como todos nosotros hemos empezado como comerciante, posteriormente fue creciendo junto con la familia. Creo que muy pocos somos, o son los arceninos que no han comprado ahí, no compraron las primeras, las mejores empanadas que él hacía en Juan Orlando, posteriormente lo hacían en su local. Un panadero de tradición, posteriormente amplió su giro, puso abarrotes, de todo un poco, roticería, se dedicó igual a la parte dulce, de cuje, de todo. Nosotros tenemos un lindo recuerdo como Cámara de Comercio y hoy día como directiva actual de él. Él era uno de los únicos dos hombres que teníamos en nuestra directiva. En las reuniones nunca faltó la cosa dulce, él siempre fue el que llevaba el cuje o el queque para las reuniones de la directiva. Él no comía nada, pero los comíamos todos nosotros. Era un hombre que le gustaba ser alegre, bueno, por la talla. Él escuchaba mucho, no opinaba mucho, no era muy hablador en las reuniones, porque por lo general las reuniones son un poco tensas. Él esperaba el momento para intervenir, siempre con una palabra sabia, con experiencia. Era un hombre súper reconciliador. Le gustaba que todo fuera en paz en ese aspecto. Y creo que eso lo vamos a echar de menos nosotros quienes nos conocimos de antes. Con él ya, antes que sea comerciante, nos deja un amargo dolor en este momento. Tuve tal vez el gusto de haberlo visto ayer, cercano a la 1 de la tarde, cuando yo cerraba mi local acá y él venía del banco. Siempre iba al banco entre dos y media a una y siempre nos damos un saludo de abrazo y nos preguntamos por nuestra salud. Ambos teníamos hasta el momento buena salud y nos conversamos cómo estaban las ventas y él decía que mutuamente el mes de noviembre siempre fue un poquito más lento, un poco bajo, decía él, pero ahí vamos luchando, decía él. Así que yo creo que hoy día al enterarnos, escucha, no hay palabra, o sea, nos golpea fuerte como comerciante y nos golpea fuerte como gremio porque él lleva casi cuatro años siendo director de la Cámara de Comercio y como te dije, un hombre súper cooperador, cualquier cosa que necesitaba para la Cámara de Comercio, él era el primero en aportar en todo aspecto, económico, en cosas, cosas así. Y creo que no le negó a nadie nunca a algo. Y un hombre que nunca estaba triste, entonces... Y ayer yo lo vi bien, sonriente como siempre echando la talla, ahora quiten y pasamos la cabeza de él, uno nunca va a comprender eso. Tomar una terminación así nos deja súper mal. Y yo... Yo le doy la condolencia a la familia, a María y a ella, y quedarse con el buen recuerdo, ¿no? Por supuesto, yo le mando un gran abrazo, un gran apoyo a su señor, a sus hijos. Él partió con las familias en ese aspecto, así que, escucha, debe ser tremendo perder una persona así un rato para otro. Yo me quedo con lo más lindo, esa sonrisa, esa talla, esa de estar siempre alegre, que hay que seguir luchando nomás y ya vendrán tiempos mejores. Y me quedo con el último que lo habéis visto ayer, así que eso te puedo contar como Cámara de Comercio, como comerciante, se nos va un tremendo comerciante, se nos va un gran amigo y un dirigente también. Así que ahí estamos, hemos pasado por un periodo bastante triste como comercio, igual el incendio a nuestro amigo de Max Rullo y también de Manuel y su señor, igual nos afectó porque son comerciantes de toda una vida y igual ligados al gremio. Y eso duele porque sabe lo que cuesta hoy día ser comerciante y donde la hay empezó de abajo, empezó siendo trabajador de comercio y posteriormente dueño de una panadería, así que eso igual uno tiene que recordarlo y me quedo como tú dices con los lindos recuerdos y ojalá la comunidad también lo recuerde como una persona buena, que fue buenísima y que no tuvo ningún enemigo, yo creo que nadie puede decir algo negativo de él, así que eso hay que quedarse con eso y darle todo el apoyo a la familia que es la que queda hoy día aquí, la que queda sufriendo tremendamente en ese aspecto. Otro de los hechos que también damos a conocer es nuestro informativo, da cuenta acerca de que el comerciante después de dos años aún no ha tenido resultados del robo a su local comercial. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo les comentaba de que en marzo de hace dos años atrás sufrimos el robo y ¿cómo se llama? Nos vimos súper alterados, vino la PDI, llamamos, tomaron el caso, pero hasta el momento no hemos sabido nada, nunca se supo nada, nunca vieron las cámaras, me dijeron solamente, me comentaron que posiblemente eran menores de edad y por ser menores de edad tampoco, porque yo pedí cámaras para esa vez para poder ver y como eran menores de edad tampoco no me lo dejaron ver, o sea, lamentablemente a mí me entran a robar y yo no puedo hacer nada porque en esa vez eran menores de edad los que habían entrado a mi local. Así que nada que hacer, nada que hacer, quedé de brazos cruzados. Ahora, me emocionamos que en esa oportunidad para ti fue una sorpresa, a lo mejor estaba recién comenzando, cuéntanos un poquito. Claro, correcto, yo llevaba, a ver, habíamos abierto a fines de noviembre, teníamos diciembre, enero, febrero, marzo, llevábamos cuatro meses, íbamos estupendo y de repente pasó esto y como le comentaba acá el amigo, una semana antes que nos robaran, a nosotros nos hicieron un graffiti afuera del local, nos hicieron un graffiti, entonces yo dije, ya, no le puse mucha atención, yo dije, ya, bueno, no se le ocurrieron en qué parte hacerlo. Pero después, cuando ya nos ocurrió el tema del entrar a robar, se me hizo ruido y yo dije, ah, ya, este debe ser la manera, el modo operandi, de marcar y decir, aquí tenemos que entrar y eso. Así que, en ese momento, bueno, gracias a Dios, entraron, andaban buscando dinero, porque es lo único que buscan. Y lo bueno de todo es que no desarmaron, no me rompieron mi maquinaria, las máquinas donde se cobra o no sé, aquí todo es dinero últimamente, entonces, y lo bueno es que tampoco nos hicieron daño a las prendas, así que, por esa parte, igual, pero me sentí súper vulnerada, lamentablemente. Uno siente después como tuve como un tiempo, así como un mes o dos meses, con mucho miedo, después decía, chupote, nos volverán de nuevo y todo. Así que, no, pero ante eso, nada más que hacer. Información en el plano regional da cuenta acerca de la entrega de vivienda a adultos mayores en la localidad de Puerto Cisnes. Bueno, estamos muy contentos por entregar este beneficio, este apoyo a don José Nitor, a su familia. Es una casa total y absolutamente nueva, con un estándar importante también de aislación térmica, que reúne características muy relevantes también para que los acompañe durante todo este proceso que se viene, ya se van a cambiar de casa ahora muy pronto. Y es parte también del trabajo que hemos estado haciendo en toda la comuna, tanto con mejoramientos térmicos, con construcción en sitios residentes, tanto en Cisnes como en distintas localidades, y también con las postulaciones de los comités de vivienda. Lo que buscamos es que nuestra gente, la gente de nuestra comuna, pueda acceder a tener una casa digna, una casa con los mejores estándares posibles, que mejore también sus condiciones de vida, y con este tipo de beneficios, como ustedes lo pueden ver, se está cumpliendo. Así que seguir trabajando juntos, seguir avanzando, y el trabajo también coordinado con la oficina de vivienda del municipio, y también con el Servio y el Mimbo de la región de la Isabel. Bueno, y también le agradezco a Dios. Por acá, me andaba muy valiente. Y en las felicidades grandes, igual hemos pasado frío allá, en invierno, cuando hay viento, y ver esto parece un sueño. Es un sueño, porque nunca pensaba, siempre me soñaba, entrar en una casa tan bonita, y yo para que no me pillen, yo arrancaba, porque me gustaba ir a ver la casa tan linda, y llegó el momento. Y le doy gracias a Dios, que Dios los bendiga mucho a ustedes, de mucha fuerza, salir de todo, que Dios los dejan, de donde quiera que anden. Y contenta, gracias a Dios por todo, bueno, aquí somos tres con mis nietos, y en este momento no está él, pero somos tres, así que, gracias a Dios, y doy por eso, y nunca pensaba más. Información en el plano municipal, da cuenta acerca de que comenzó la ornamentación navideña en nuestra comuna. Hola, un saludo a todos nuestros vecinos y vecinas de Porta Aysén. Queremos comentarles que nos encontramos en el corazón de la ciudad, específicamente en la Plaza de Armas, justamente para indicarles que estamos realizando el equipo de operaciones en la actividad de ornamentación navideña. Queremos dejarlos cordialmente invitados para este próximo 9 de diciembre, a las 21 horas, para desarrollar esta fiesta navideña que vamos a tener. Estamos comentando justamente los trabajos que se van a desarrollar acá, todo el periodo de diciembre, lo vamos a desarrollar específicamente en la Plaza de Armas, en el cual le indicamos a todos nuestros vecinos, que por favor tengan cuidado, porque vamos a generar un cordón de seguridad, en el cual va a indicar justamente la señalización de precaución que podamos tener. Le pedimos también las disculpas del caso, y las molestas que podamos ocasionar, pero esta fiesta la estamos realizando con mucho cariño, justamente para toda nuestra familia, para hermosear la ciudad, no solamente en el corazón de Porta Aysén, sino también en distintos puntos de la ciudad, el cual vamos a inaugurar este próximo 9 de diciembre. Hacer un llamado también a cuidar la ornamentación que vamos a realizar, que con tanto esfuerzo está realizando el equipo de operaciones, encomendada por nuestro alcalde. Bueno, queremos dejar cordialmente invitados a todos nuestros vecinos, este próximo 9 de diciembre, a nuestro ya tradicional encendido de luces. Pausa y regresamos con más informaciones en Hora 22. La industria nos permite tener una gran diversidad de personas, de servicios, de gente, tanto empresas grandes como empresarios pequeños, y diversidad de gente, gente de diferentes etnias, gente de diferentes orígenes. Lo que hoy día es Puerto Montt, lo que hoy día es Chiloé, lo que hoy día es la undécima, lo que recordaremos tiempos aquellos 30 años atrás, es totalmente distinto a lo que es hoy día. Gente con más posibilidades, gente con más esperanza, con más seguridad. Muchas de nosotras pudimos salir de las casas y empezar a trabajar, poder educar a nuestros hijos, mantener el hogar, que antes era mucho más difícil y más precario. Lo tengo por experiencia, porque me separé justo en ese tiempo, no conocía ni siquiera los salmones, y logré superarme, salir adelante, y sacar mi familia adelante. En esta empresa hay muchas letys que trabajan como yo para sacar a sus hijos adelante y su familia. Que Ruro Salmonero se fuera de acá, de Chile, de la zona, sería muy catastrófico. Seríamos alrededor de 3.000 conductores afectados, y eso tenemos que considerar a nuestras familias, porque nosotros no somos solos, nosotros tenemos un hijo, alguien, no sé, vive con su mamá, su papá, toda esa gente va sumando. Son personas que viven en el sector, que tienen un emprendimiento, que tienen una embarcación, que tienen un servicio. Hay gente que da alojamiento, gente que nos presta transporte, son toda gente local. Hay mucho emprendimiento local que se ve favorecido con el hecho de que nosotros estemos trabajando en esto. De atrás de esta caja de salmones hay esfuerzo, hay familias. Yo creo que esto es lo nuestro y esperemos que puedan seguir más años, muchos más años. automotriz Aysen Motors, venta de vehículos sana franca, traídos desde Iquique, stock propio, en diferentes modelos, marcas y valores, créditos en algunos modelos, hasta 36 meses. Todos los vehículos son revisados en una pre-entrega a los clientes. Además, contamos con un moderno taller para mantención, cambio de aceite, reparación de tren delantero, gran stock en neumáticos, baterías, filtros y aceites. Automotriz Aysen Motors, 14 años en Puerto Aysen, Eleuterio Ramírez 590, frente a la Fiscalía, teléfono 672-33-3609 y celular 999-91-8167, email ventaseisenmotors.gmail.com. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Café Cerro Marchant, en Sargento Aldea 1496, Local 1, Puerto Aysen. Aquí encontrarás gran stock de productos cafeteros como café en grano y molido en diferentes marcas, también gran variedad en té. Además encontrarás en nuestro local teteras con infusor para el té, termos sensorial, pocillos para dejar el té, infusores de diferentes tipos, cafeteras francesa, italianas y molinillo para uso personal. En té destacamos blanco, verde, negro y rojo, té sensorial traído desde Valdivia, ideal para los días de frío y lluvia. En café destacamos la marca Señor K, con bolsas y etiquetas biodegradables, café colombiano molido y descafeinado, café en cápsulas, café orgánico peruano y también de origen regional de la marca Coy Aike, además nuestro servicio de café al paso o en máquina con café de grano colombiano. Dese un gusto con el mejor café o té en aroma y sabor y visítanos en Sargento Aldea 1496, local 1, sector semáforos, café Cerro Marchant. El agua es la herencia más importante de la Patagonia, cuidarla. Cuidarla requiere de dedicación y compromiso, un largo camino, un delicado ciclo del agua desde la captación hasta nuestra planta para hacerla potable, para luego ser distribuida de manera eficiente por kilómetros de tuberías y redes subterráneas de nuestra extensa región hasta el arranque de cada domicilio. Luego, estas aguas residuales llegan a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde bajo estrictos protocolos sanitarios se la va dejando limpia y descontaminada para retornarla a los ríos, lagos y mares. Los recorridos son largos, las distancias extensas, sin embargo, es un privilegio y orgullo vivir aquí y es un deber cuidar nuestro entorno porque para Aguas Patagonia la calidad es primordial. Siempre pioneros en la región de Aysén. Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Gracias por ver el video. Empresas Cortés, construyendo la Patagonia siempre. en la región de Aysén. Gracias. Gracias por ver el video. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. Gracias por ver el video. A ustedes gracias por la sintonía. Nos encontramos mañana para seguir revisando más informaciones.